De alguna manera, compartir la alegría de que somos muchos en esto. De que somos muchos aquellos que, de una manera u otra, lo que estamos diciendo acá, que somos dignos, que cumplimos con lo que debemos cumplir. Y que no vamos a permitir, sin decir nada, que nos vuelvan a encapuchar. Acá estamos. El reclamo siempre tiene dos patas. Una es la pata judicial y otra es esta, que es nuestro lugar, la calle. Es cierto, te cansa tener que... Él dijo ahí, de alguna manera lo que estoy diciendo yo, tener que contestar año tras año lo mismo. No hay nada en la causa. Sí, sí que cansa, sí que da bronca. Pero bueno, yo tengo esto de saber que somos miles acá. Una causa que es un monumento al encubrimiento, con pistas que llevan a la bonaerense que no se han seguido, por el contrario, darle crédito a lo que decían videntes, es verdaderamente escandaloso. Así que estamos con la misma bronca desde el día que subimos su desaparición, nuevamente en la calle. En lo que se recolectó el expediente, hay fotos de un ex miembro de la patota de Checolás, chicano de la bonaerense, que le está haciendo seguimiento a Jorge Julio López. Y bueno, esa pista nunca se siguió para dar con sus desaparecedores. Lo de López fue una movilización muy importante, ¿no? Y siempre acá, como te decía, La Plata, uno de los epicentros. Creo que va a ser la marcha más grande de las que se están haciendo a nivel nacional. Y con la convocatoria de los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, creo que se mantiene viva esta lucha que pretendió con su desaparición frenar los juicios que se reiniciaban. No lo lograron, pero hoy sí están buscando que los civiles, que son los grandes empresarios que están en juicio, no sean condenados, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Y bueno, repudiamos la impunidad que se les quiere dar a quienes fueron los verdaderos orquestadores del genocidio. López fue uno de los primeros desaparecidos en democracia, en el marco de uno de los juicios más importantes, porque fue de las primeras sentencias por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. La policía bonaerense estuvo implicada desde el primer momento en la investigación. La investigación nunca avanzó, fue pasando de mano en mano por juzgados. Y al día de hoy todavía seguimos sin novedades y, por supuesto, sin tener justicia y saber dónde está Jorge Julio López. Hay todo un aparato represivo que está intacto, porque tiene la capacidad de tener las mismas prácticas que hace más de 30 años y con la misma impunidad garantizada desde todas las instituciones que circulan alrededor del Estado. Así que es una preocupación enorme, pero con la misma voluntad de lucha de siempre. Aquellos que estuvimos desde ese primer día preguntándonos dónde estaba, qué pasaba, con un testimonio tan contundente que, bueno, tuvo los resultados que tuvo, pero que sin embargo le costó desaparecer por segunda vez. Y, bueno, ya te digo, una de las heridas de este gobierno que no pudo resolver y que no mostró voluntad de hacerlo, donde se trató de meter debajo de la alfombra, donde no hay respuesta para un problema tan agudo.